Cuatro puestos entrarán a votación este miércoles 14 de abril cuando se realice la Asamblea Ordinaria de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón. La primera convocatoria está programada para las 5 de la tarde. La Asamblea General, se van a escoger los puestos de vicepresidente, tesorero y dos vocales, los cuales se escogen cada dos años. Invitar a los empresarios que son socios de la Cámara a participar de este evento. Este año ha sido un año muy duro, el 2020 y parte del 2021 y sabemos que las asambleas funcionan para en asuntos varios poder gestionar algunos proyectos que sean de interés para los empresarios. En la Cámara son claros que el año fue muy complicado por la situación pandémica. Bajan ingresos y proyectos que tienen que esperar. Hemos tenido que trabajar prácticamente con las uñas para salir adelante con los costos operativos de la Cámara. Los proyectos por tema de pandemia se han tenido que frenar algunos de ellos. Pero en realidad el año, las perspectivas de este año de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud es que de aquí a fin de año ya podamos tener por lo menos en un 80% menos restricciones. La reactivación económica es uno de los aspectos fundamentales durante este momento. Actualmente estamos trabajando fuerte con el sector turismo y sector agrícola sin dejar de lado el comercio en general. Pero queremos que participe en ese día y que podamos en conjunto llevar esta Cámara a proyectos que generen interés de cantón. Esta asamblea ordinaria será en el Centro Victoria, en Morazán. Esta asamblea ordinaria será en el Centro Victoria.